Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenerlas en orden, tenerlas en forma, pues cuando la actividad mía es de caminar, de correr, subir escaleras y estar, corre pa' aquí, corre pa' allí. Me duermo con más satisfacción y estoy más satisfecho y más saludable. Y cuando todo me encuentro a mano ya no es lo mismo. La cultura, por ejemplo, mía es de empezar a trabajar y empezar a estudiar. Salí de la escuela y seguí estudiando y estoy estudiando precisamente. Me da gusto que me pregunten, me da gusto que venga gente aquí a consultarme cosas, porque les enseño, les digo, les explico, les doy, les aprecio sus conceptos y discuto con ellos. La ética que enseñan desde niños, pues es la ética falsa, la cultura del tener y el no tener. Pues la solución sería la verdad, la cultura de la verdad. Empezar desde abajo, empezar desde que se nace, a que no se nazca con derechos ni con libertad, sino con obligaciones también. Bueno, más que todo a las personas que puedan leer, como a los jóvenes, que dejen, que lean al derecho. Los libros hay que leerlos y sacarles jugo. El humano no fuera por la lectura, sería un animal, porque no comprendería lo que es historia, lo que es narración, lo que es verídico, lo que le da sustancia a la vida.